¿Cuál es la cantidad de coches que hay? Me suena que en el puerto hay mucho desgaste, más que incluso de los coches. Se acosa mucho a los vehículos y tienen una incidencia real, pero hay muchos otros factores como son los buques que vienen aquí, los aviones, el aire acondicionado. Pues no. El metano, el dióxido de carbono, alguno de estos me suena, pero tampoco conozco mucho la verdad. El CO2 principalmente es lo que más lo acusamos. Se habla siempre del dióxido de carbono, ¿no? El CO2 como el gran causante, pero no sé si sale directamente de los coches o no. La S es azufre, la O es oxígeno. Entiendo que estamos hablando del dióxido de azufre. El CO2 sería con el 2 así, pues bueno, que no es dióxido de carbono, es monóxido de carbono. No, la verdad es que no. Algo de oxígeno o algo así, algún tipo de elemento quizá. Ozono, un gas oxidante incoloro que se forma a partir de otros contaminantes procedentes de los tubos de escape de los coches y que está más presente durante los episodios de contaminación. Pues es dióxido de azufre, un gas incoloro que huele como a cerilla quemada y que procede de la industria. Centrales térmicas y el tráfico de vehículos pesados. Partículas sólidas, una compleja mezcla de partículas sólidas y líquidas que provocan un gran número de alergias nasales y oculares. Óxido de nitrógeno, es una sustancia corrosiva para la piel y el tracto respiratorio que provoca enrojecimiento. Monóxido de carbono, un gas incoloro, inodoro e insípido que en la atmósfera se transforma en CO2, uno de los principales gases causantes del efecto invernadero. Utilizar menos los vehículos. Creo que lo ideal sería ir todos en bicicleta. Pues usar el transporte eco, ¿no? La bici, patinetes. Dejar un poquito la comodidad por un poquito la salud. Utilizar lo menos posible el vehículo en la ciudad. Utilizando medios de transporte más sostenibles, desde la bicicleta, ir caminando, el transporte público y también probar los vehículos alternativos que no van con gasolina ni con diésel. Sí, es una buena alternativa siempre y cuando tengas menos de 72 años.